¿Seguro que vienen hasta acá? Pero claro, chico. Si necesitas botella, ellos pasan a recogerte. Ellos te dan aventón hasta el Enterprise Rentacar gratis. Nene, eso es que te dan PON. Ah, sí, un Aventón, claro. Ah, pues, ¿cómo así? Nada más lo llamo y me dan una rimadita hasta el Enterprise Rentacar. Sí. Ah, pues, qué chévere. Sí, vamos. Un PON, botella o aventón. Si lo necesitas en Enterprise Rentacar, vamos por ti gratis. Porque estamos aquí, listos para ofrecerte el mejor servicio en alquiler de autos. Enterprise, vamos por ti.